Ella le gusta cuando bajo down town En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando bajo down town Le pido que se quede ahí enviciado Me dice baby, suelo interesado Si quieres ven y quédate a otro round Ella le gusta cuando bajo down town